yo voy a mencionar algo que es realmente relevante al tubeto sólo tiene 68 juegos en esta temporada y no es relevante porque nada más tenga 68 juegos porque lo malo es que fue por lesión que se ha perdido gran parte de la temporada pero escuchen lo que voy a decir tiene 86 hits en 68 fue este juego no es ni siquiera la mitad de una temporada o sea fácil fácil al tuve va a llegar a 100 y en la temporada sin llegar a 80 juegos si sigue este ritmo ya básicamente él pudo haber tenido una temporada de 200 hits en promedio tiene 15 honrones 39 empujadas y 63 carreras anotadas y batea 321 o sea la temporada de al tuve en 68 juegos es casi de mi vida su jugador es muy bueno o sea lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo por lo que ya ha hecho es por lo que creo puede ser al tuve de aquí hacia el playoff por lo que él ha demostrado en su carrera es un tipo que cuando anda encendido como estado hoy puede pasar un mes y medio dando palos sin parar y sin embargo y sin embargo hay algo clave que dice aquí no cambia su manera de enfocar los turnos no 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 es total total es un tipo que es un tipo súper concentrado y te voy a y te voy a poner la la estadística o la comparación más increíble más impresionante que es lo que a mí personalmente más me llama la atención cada vez que hablamos de José al tuve y es la comparación permanente día a día juego a juego a juego y turno a turno con Pete Rose con Pete Rose estamos hablando de que hoy hoy mire José al tuve tiene mil seiscientos cuarenta y seis juegos en su carrera incluyendo ayer en mil seiscientos cuarenta y siete cuarenta y seis juegos tiene promedio de trescientos siete tiene dos mil veintiún hits y tiene doscientos siete honrores esos son los números hasta hoy en la carrera de trece temporadas de José al tuve a sus treinta y tres años ahora Pete Rose cuando tenía mil seiscientos noventa y siete hits es decir perdón juegos es decir unos unos cuarenta jueguitos más más o menos cuarenta juegos más que José al tuve y no te lo pongo a la par exactamente por 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 cuestión de tiempo cuando Pete Rose tenía unos cincuenta jueguitos más que al tuve también a sus treinta y en este momento tenía treinta y dos años es decir un año menos que al tuve y eso también tiene mucho que ver con el tema de que Pete Rose nunca pasó por una temporada recortada como si la pasó al tuve con la pandemia entonces la pandemia antes de la pandemia al tuve y Pete Rose iban a la mano de la mano después de la pandemia obviamente hay una ligera ventaja para Pete Rose sin embargo cuando Pete Rose tenía mil seiscientos noventa y siete juegos tenía dos mil ciento cincuenta y dos hits es decir ven a cien más que al tuve ciento catorce honrones al tuve lo supera en banda y batea y bateaba trescientos doce al tuve batea trescientos siete es decir por el hecho de que al tuve vivió y jugó en la época de la pandemia de la temporada del dos mil veinte cortada al tuve ha caído muy poquito muy poquito en relación a Pete Rose el rey del hit o sea si no fuera la pandemia estuviesen todavía por igual eso no quiere sin embargo te doy la pandemia y yo sigo aseverando que en este momento nosotros estamos viendo en el terreno de juego lo que vimos anoche de tres juegos de tres honrones y cinco en los últimos dos juegos estamos viendo un jugador a la par de las mismas características y con la misma capacidad productiva que el rey del hit de todos los tiempos Pete Rose y se llama José Altuve si es indiscutible es indiscutible que Altuve incluso su ritmo verdad como siempre se ha reflejado pintaba por 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 características a asemejarse mucho a lo que a lo que llegó a ser Pete Rose en su momento hay un hay un caso muy especial también y yo creo que en las comparaciones siempre es válido ajustar épocas yo estoy de acuerdo con las comparaciones aunque no que no que una época que no pero pero ajustando las épocas o sea yo siento que José Altuve pudo haber sido mejor hiteador de lo que es hoy Altuve sacrificó muchos hits en la era del honrón o ponche los ambos modificados por eso prácticamente tienen bueno prácticamente no tiene más honrones que Pete Rose en toda su carrera 24 años lo dobla creo que en años y ya tiene más honrones Altuve tiene 200 honrones que no son nada despreciables para que tengan una pequeña idea un slugger comprobadísimo como Giancarlos Stanton o sea un honronero nato llegó a 400 honrones ayer y ese es de los que da bastantes llegó a 400 ayer Altuve no es ni la mitad de fuerte de Giancarlos Stanton no es su característica ser honronero y tiene la mitad de los honrones que tiene estantes claro para visualizar un poquito pero creo que en esa búsqueda de poder de dar más honrones por estudios sabermétricos comprobados de que es mejor es más productivo al morrón verdad Altuve sacrificó imparables él cambió un poco su mecánica su ajuste para tener un poco más de amplitud para levantar la bola y dar más honrones y dar más honrones definitivamente él sacrificó hits por honrones o sea yo y además en la época del chip claro la época del chip del chip descarado del chip descarado del chip descarado correcto la época del chip descarado y la época del ángulo de despegue del launch ángulo con todo y eso y más una pandemia Pirou solamente en este momento a la par lo supera por menos de 100 hits no es nada no es nada Pirou dio 160 honrones en su carrera en toda su carrera 24 años toda su carrera vamos a escuchar a José Altuve sus declaraciones ayer después del juego de tres cuadrangulares juego histórico lo que dijo José Altuve después del partido se ha ayudado a ganar el encuentro estamos en una serie muy importante para el equipo y necesitamos una victoria como esta Quisiste ir por el cuarto o dijiste ya mejor aquí la dejamos. Yo creo que siempre que voy al home play trato de mantener mi approach, aunque sabes que está conectando la bola bien y no quieres salirte de lo que está funcionando, mantuve mi plan y eso fue lo que sucedió. José, siempre hablas en términos colectivos. ¿Qué te parece combinar este logro individual con un juego tan importante y combinarlo con esta victoria? No, maravilloso, como te dije, veníamos de perder una serie difícil con los yanquis a competir con los rangers que están jugando muy bien este año, estábamos empatados y venir y poder ganar los dos primeros encuentros es obviamente muy importante para nosotros. ¿En tu vida habías tenido un trecho así de dos días? No, creo que no, se siente bastante bien y espero continúe para que sigamos ganando encuentros. Estoy contento obviamente porque eso ayuda a ganar el encuentro, estamos en una serie muy importante. Bueno, ahí estaba, escuchábamos a nuestro colega David Ben conversando con José Altuve después de una actuación histórica de tres cuadrangulares, tres honrones. que, como venimos conversando, llega con esto a 15 en la temporada, 39 remolcadas, promedio de 328 juegos. En 68 juegos y tiene 63 carreras anotadas, tiene 16 dobles, par de triples, 13 bases robadas. Wow, una temporada realmente histórica para José Altuve y que además comenzó en la lista de lesionados porque también estuvo formando parte de la selección venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol pasado. ¿Será que alguien nos dice a este punto? Yo creo que, es más, te lo voy a decir, yo me atrevo a asegurar que entre los fanáticos venezolanos, y me voy con los venezolanos específicamente porque, bueno, porque hay tendencias de nacionalidad para jugadores favoritos, hay tendencias, los dominicanos tienden a ser fanáticos de Vlade Jr., de Juan Soto, los cubanos tienden a ser hoy en día fanáticos de Yuli Gurriel, de Jordan Álvarez. Los venezolanos obviamente tienen grandes figuras en este momento. Venezuela, yo creo que está en el punto de mayor producción de super mega estrellas en la historia del béisbol, tanto con Miguel Cabrera ya en la carrera para el Salón de la Fama, un Ronald Acuña en plan mega estelar y un José Altuve. Pero yo me atrevería a decir que Altuve es el jugador venezolano que más fanáticos tiene, por encima de Miguel Cabrera, por encima de Miguel Cabrera. Y mucha gente en este momento es emocional porque dicen, bueno, que ya Miguel Cabrera se fue, que es el mejor pelotero que ha parido Venezuela, que no sé qué. Y yo puedo diferir de eso, de que Miguel Cabrera es el mejor pelotero que ha parido Venezuela, yo puedo diferir de eso porque hay muchos peloteros venezolanos que han pasado por las grandes ligas, incluyendo a José Altuve, incluyendo a Omar Vizquel, incluyendo a Luis Aparicio, que están metidos en esa discusión. Entonces, yo no quiero opinar, no quiero opinar, no quiero opinar, porque pasaste de un lado a otro y no quiero realmente ni siquiera sentirme confundido. Que tenga más fanáticos o no, te lo puedo debatir totalmente y puedo estar o no estar de acuerdo y está bien. Yo creo que Altuve es muy, muy, muy querido, muy, muy querido. Más querido que Rola Acuña sin discusión. Con Miguel Cabrera probablemente vaya ahí, ahí. Lo que no puedo ni siquiera escuchar bien es que haya algún debate en quién es el mejor pelotero venezolano de todos los tiempos. No hay manera de que siquiera se acerquen a Miguel Cabrera. Te lo voy a decir una vez más, no lo estoy diciendo yo. Lo dice Omar Vizquel, lo ha dicho Luis Aparicio, lo dice José Altuve y lo dice Rola Acuña. Y ellos cuatro, probablemente Magli Ordoñez lo ha dicho. Seguramente Bob Abreu lo ha dicho. Y todos los que no tienen ese renombre, pero que han jugado a grandes ligas, dicen que el papá de los helados se llama Miguel Cabrera. Eso creo que no tiene ningún tipo de discusión. Ni siquiera Juan Bené puede venir a discutir eso. Ni siquiera Juan Bené. David Concepción ha dicho que Miguel Cabrera es el mejor. O sea, un holofén, tres candidatos, me refiero a Abreu, a Vizquel, a Concepción. Han dicho que el mejor es ese, el de Maracay, el de los Tigres, de Aragua y de Detroit. El papá de los helados. Dishou.